Venimos una vez más a esta canción municipal como lo hacemos desde el año 2008 para tener una pequeña charla en este sentido, no como un discurso de apertura sino venimos a hablar de algunos temas, de algunas cuestiones, de lo que ha sido el funcionamiento, la marcha de la administración municipal en estos últimos años. Siempre quiero destacar que hemos, en lo que es este momento, que es la apertura, hemos querido siempre estar personalmente aquí y tratar de hablar y de informar, ya sea por escrito o en forma oral como se han hecho en otras ocasiones. La forma oral porque quisiera que fuera un poco más coloquial y no tuviese la seriedad a veces del mensaje escrito porque después queda y consta todo en acta lo que se dice en este mensaje de apertura. Y con la importancia de hacerlo todos los años porque la verdad que viene bien seguir haciendo siempre este recordatorio de que en otras ocasiones se pudo hacer lo mismo, que el Departamento Ejecutivo Municipal pudiera compartir una sesión de apertura con todos los integrantes del Consejo Municipal para tener una idea romera o sintética del año que ha pasado y de los años que siguen por delante. En este sentido siempre ha sido nuestra idea, nuestro concepto de respetar este momento y tratar de que el mismo tenga una actividad social y que lo que se diga acá, que es palabra pública, pueda también ser reproducida, conocida en toda la sociedad. Y en este sentido venimos para este año 2015 también con la idea de charlar sobre algunos temas, algunos temas pasados y algunos temas del futuro que marcan la agenda de trabajo del municipio en lo que ha pasado en el año 2014 y en lo que es este 2015 y el presente. No podemos menos que considerar que también este año 2015 de apertura es un año que tiene la impronta de lo que significa una elección, con la renovación de un Consejo Municipal, con la renovación de un Departamento Ejecutivo Municipal para cuatro años más de mandato en el año 2015-2019, que son temas que tienen que también considerarse en cuanto a una provisoriedad de lo que uno puede plantear como proyectos hacia el futuro, porque también depende de que la continuidad de la renovación de los mismos está en manos del Ecuador y de la ciudadanía, quien dice qué es lo que decide elegir y qué es a quién decide elegir para mostrar el gobierno de la ciudad. En este sentido, en el año que ha pasado y en el año que se inicia en el 2015, en cuanto a la marcha de los negocios municipales, de la Administración Pública en el sentido económico-financiero, nos encontramos con un municipio que mantiene sus cuentas equilibradas. Hemos pasado un 2014 en el presupuesto, si bien no está todavía el mismo votado establecido legalmente y trabajamos sobre el presupuesto reconducido, nos ha permitido llegar con los números equilibrados, con un superávit, con un nivel de reservas que nos permiten hablar de proyectos a futuros, asegurando su financiamiento. Quiero resaltar, como lo sé, que el 2014 ha sido otro año donde la Municipalidad de San Carlos Centro ha sido el único municipio que no ha sufrido ninguna clase de retenciones de coparticipación de todos los municipios de la provincia, estos son los números de la provincia de Santa Fe. En cuanto al Ministerio de Economía, si uno advierte y se puede ver, no deja de ser información pública, la Municipalidad de San Carlos Centro es la única que no tiene retenciones en el año 2014. Cuando hay retenciones de coparticipación, ustedes bien lo saben, que tiene que ver por deudas con cajas de jubilaciones de la provincia, por el no pago en tiempo de los aportes de la masa salarial, o bien porque tienen convenios para el descuento, o descuento por deudas, o descuento por préstamos, o a veces retenciones por cuestiones judiciales. Eso no sucede con el municipio, solo como ustedes lo ven, el único que no ha tenido retenciones a lo largo del año, así que esto es información pública, que después, en el mes de abril, también estará presente cuando se haga la rendición de los números, de las cuentas del descasillo vencido. En cuanto a esa situación que estábamos hablando financiera, sí, el único horizonte que queda todavía a despejar es el que tiene que ver con el préstamo tomado oportunamente en el año 1996 para la realización de la obra de Salud Placales a través de la operatoria del BIP, de Lenosa, que todavía está pendiente, además que está en plazos todavía sobre plazos de vencimiento con la deuda, que ustedes saben bien que los resultados de lo que ha sido después de la crisis del 2001, no, la devaluación, como es una obligación internacional contraída con el Banco Interamericano de Desarrollo a través de una operatoria de nación, puesto en Monosalip, el mismo no ha sido especificado, que no se subió con todas las obligaciones en monedas extranjeras que hubo en el país, con lo cual ese préstamo que era de 2 millones de dólares, sigue siendo 2 millones de dólares, la diferencia que hoy está evaluado al tipo de cambio vendedor, que es lo que debe abonar el municipio. Y en este sentido, ustedes también saben, porque ha sido una de las ordenanzas que ha autorizado la refinanciación, la renegociación con el de Noza de esa deuda, que sigue en trámite, por una aprobación favorable, es un principio, a la provincia de Santa Fe y en trámite ante el Ministerio de Economía de la Nación, y que el año pasado ha tenido, y ustedes también están en conocimiento, un nuevo escenario se ha dado, donde la provincia de Santa Fe ha aceptado y ha reconocido la situación en que se encuentran algunos municipios, producto de este endeudamiento tomado en el año 26, con valores de 1 a 1, que era probablemente un préstamo blando en aquellas condiciones, y luego que se ha vuelto difícil. La provincia ha reconocido la dificultad que tiene en este caso 4 municipios de la provincia de Santa Fe, que son la Municipalidad de Coronda, la Municipalidad de Cacarañá, la Municipalidad de Feinillo Entrán, y la Municipalidad de Santa Los Santos. Son los 4 municipios que están con créditos pendientes de pago a través de LENOSA, 3 de ellos sufrimos descuentos de coparticipación, como son Coronda, Coronda es garante de la deuda de la cooperativa de prestaciones de los públicos de la ciudad, que es Cocerco, más la Municipalidad de Cacarañá, y la Municipalidad de Cacarañá. El año pasado se han presentado proyectos de ley, en este caso por los senadores de Pirola, Capitani, que fue el instruzor de la iniciativa del Parlamento de San Jerónimo, y del senador Traferri, que engloban a los 4 municipios pidiendo que la provincia suma parte de esa deuda, es decir, transfiriendo a la provincia, que es el proyecto original, para hacerse cargo de esa mayor diferencia que ha tenido la no-pecificación de estas obligaciones, que nos lleva a una deuda abultada en ese sentido. Bueno, el año pasado hemos tenido reuniones de trabajo en legislatura, tanto con el vicegobernador de la provincia, como con el ministro de Economía, Censiara, analizando las distintas posibilidades de cómo hacer frente a esto, reconociendo que si bien es una obligación que pesa en el momento sobre los actores titulares de la Administración de Negocios Cultos, viene de arrastre, y en ese arrastre, con circunstancias económicas ajenas a lo que ha sido la marcha de las administraciones municipales y locales, impacta negativamente sobre la finanza pública y hace difícil pago, hace difícil pago para cualquiera de los cuatro municipios esta situación. Entonces ahí se está trabajando, de una manera que la productoría no se ha sancionado al proyecto de ley, está a estudio de la legislatura, se ha trabajado sobre distintas alternativas, de que la provincia pueda sobre una parte, pueda tomar la diferencia de cotización de dólares, de 1.40, al hacer algún tipo de cambio vendedor, renegociación de plazos, renegociación de tiempos, bueno, son todas alternativas que a través del Ministerio de Economía se está dando, lo cual está generando una especie de tranquilidad para estos cuatro municipios, en cuanto a que probablemente cesen algunos descuentos de coparticipación, en el caso de, no en el caso de San Coro Centro, que no tiene descuentos de coparticipación por este ítem, sino en el caso de la Municipalidad de Carcarañá, la Municipalidad de Coronda, la Municipalidad de Jalví Betrán, tema de tal que la provincia esté absorbiendo transitoriamente esa deuda o esos descuentos que hace la Nación, para después poder proceder a una refinanciación por localismos locales. En este sentido, el municipio de San Carvino venía pagando también a cuenta, dentro de esa renegociación del año 2014, una suma de 10.000 dólares mensuales, lo que llevó a un pago durante el año 2014, de unos, al tipo de cambio, unos 500.000 pesos, 500.000, 150 pesos, que fue lo que se fue pagando a cuenta, digamos, para que no engrosara la deuda y no apareciéramos como cumplidores honorosos en ese sentido. Gracias.